Reza sin cesar Una madre al cielo Muerta al escapar De su hijo eterno Fue la autoridad Que acribilló el cuerpo Es la realidad Que cicatriza el tiempo Derrama en su sangre Se evapora tu vida La memoria recuerda Y pide justicia Mataron sin piedad Un tesoro más perfecto Dejándote sufrir Lágrimas de cielo Justicia gritarás Pelando por los hechos Que escupan la verdad Los verdugos cerdos Desmembrando al aniquilador Rastreando al culpable De tu ejecución 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 Desmembrando al aniquilador Rastreando al culpable De tu ejecución 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 Siniestra aniquilación De tu ejecución De tu ejecución De tu ejecución Rastreando al culpable Mataron sin piedad Un tesoro más perfecto Dejándote sufrir Lágrimas de cielo Justicia gritarás Vilando por los hechos Que escupan la verdad Lo verdugo cerdo Desmembrando al aniquilador Rastreando al culpable De tu ejecución De esa perversa ejecución Siniestra aniquilación Derramo su sangre Se evapora tu vida La memoria, recuerdo Hibre de justicia No 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 No